hola qué tal controleros y controleras sean bienvenidos nuevamente a otro vídeo del canal de controlautomaticoeducacion.com mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y hoy continuamos con nuestro curso de control realimentado si no has tenido la oportunidad de ver todos los vídeos que tenemos sobre control clásico que en este canal lo llamamos como control realimentado si le das clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima tendrás acceso a todos los vídeos que hemos grabado en este canal hasta la fecha en el día de hoy vamos a estudiar un control muy clásico conocido como el control IMC o control por modelo interno así que veamos en qué consiste comencemos si lo deseas puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica vamos a entender entonces en qué consiste el control por modelo interno o IMC para poder entender entonces la estructura y el funcionamiento de este controlador vamos a estudiarlo a partir de un ejemplo vamos a suponer entonces que tenemos el siguiente proceso el cual se le desea implementar un controlador el proceso simplemente es un vaso o un tanque que contiene una entrada tenemos una válvula de entrada donde va a entrar un fluido un líquido y tenemos una salida también controlada por una válvula de salida en este caso este tanque tiene una resistencia o un calentador y esa resistencia entonces a medida que se vaya aumentando la potencia sobre la misma va calentando el fluido que se encuentra al interior de este tanque este proceso además tiene un transmisor de temperatura el cual está monitoreando en todo momento la variable temperatura en este proceso en particular entonces estamos interesados en que nuestra variable controlada o variable del proceso que la conoceremos como GDS entonces será la temperatura es decir la que estamos observando a través del transmisor de temperatura y la variable manipulada que es la variable que nosotros estamos como su nombre lo dice manipulando será UDS que será igual a la potencia es decir iremos a manipular la potencia que circula por esta resistencia vamos a suponer que este proceso ya fue estudiado con anterioridad y a través de diferentes pruebas pues se obtuvo un modelo representado a través de una función de transferencia en este caso es una función de transferencia de primer orden con retardo simplemente vemos que tiene una ganancia de 2 tiene un retardo de 2 y tiene una constante de tiempo de 30 en este canal hemos estudiado también todos sobre los sistemas de primer orden y si no has visto ese vídeo te lo voy a dejar en esta tarjeta pues es importante que entiendas cómo funcionan estos sistemas muy bien entonces tenemos ya el modelo de mi sistema vamos a proceder a hacer un controlador en este caso un IMC o un internal model control control por modelo interno en este caso la estructura del controlador IMC es esta que vemos en este diagrama de bloques si observamos aquí esta GDS simplemente será nuestro proceso real es decir será nuestro tanque el cual está pues obviamente en nuestra industria vemos que este tanque puede ser entonces perturbado por una señal externa en este caso representado como DS que es esa señal externa por ejemplo esa señal externa puede ser la temperatura externa que esté en este proceso que eventualmente pueda modificar la temperatura interna que estamos monitoreando en el tanque y como aquí vamos a hacer un internal model control o un control por modelo interno vamos entonces a elaborar este controlador donde vemos que aquí G tilde simplemente es el modelo del proceso que nosotros ya lo tenemos y tenemos también aquí CDS que sería mi controlador interno entonces en otras palabras si vemos todo lo que está aquí en líneas puntilladas todo eso sería mi controlador mi controlador IMC internal model control a partir de esto entonces vamos a proceder a entender cómo funciona en dicho controlador sin embargo para efectos de análisis si vamos a modificar o a utilizar el álgebra de bloques para manipular un poco este sistema o este estructura de control para tratarlo de llevar a una especie de representación de lazo cerrado equivalente entonces vamos a proceder a utilizar los fundamentos que ya debes conocer sobre el álgebra de bloques o diagramas de bloques y si todavía no dominas bien estos conceptos en esta tarjeta te voy a dejar una lista de reproducción donde te enseño a manejar adecuadamente el diagrama de bloques para eso entonces lo primero que vamos a hacer como vemos que aquí tenemos mi modelo en el modelo entonces estamos haciendo una resta una diferencia con lo que estoy midiendo en YDS recordamos que YDS es mi sensor entonces esa diferencia aquí me va a dar un error sin embargo entonces como vemos que aquí estamos haciendo una resta voy a pasar esta resta y la voy a traer aquí al lado izquierdo del controlador interno ese es entonces el procedimiento que voy a hacer recordemos que miremos que como vamos a pasar en este caso por un menos al mover o pasar este sumador por aquí entonces el signo aquí menos irá a cambiar a un signo más hagamos ese movimiento pasamos aquí y vemos que ya ese sumador quedó aquí vemos que ya el controlador quedó realimentado con el modelo que es G tilde y en este caso ahora todo el sumador es más más debido a que él ya pasó por este menos de este sumador que hace la diferencia entre la referencia y la señal del proceso si vemos aquí aquí tenemos entonces lo que sería un controlador equivalente que lo vamos a conocer como CIMC que es el control equivalente del modelo interno y aquí vemos fácilmente que está en una representación de un sistema por realimentación entonces podemos obtener la ecuación matemática del CIMC que viene dado simplemente por C que es lazo directo sobre 1 menos C por G que es la realimentación miremos que en este caso es negativo dado a que tenemos los dos signos en más en este sumador como ya sabemos quién es mi CIMC entonces yo puedo sustituir todo eso por un único bloque que va a equivaler entonces a mi controlador equivalente y vemos que lo hemos llevado a una estructura clásica de lazo cerrado de un sistema de control esto lo hacemos con el objetivo de poder analizar todas las señales en este caso la señal de entrada R con relación a la salida y la señal de perturbación con relación a la salida en un bloque clásico de control vamos a hacer eso entonces vamos a inicialmente a ver cuál es la relación que existe entre la entrada y la salida o sea entre R y Y sabemos que una relación nos está diciendo o indicando sobre la función de transferencia en lazo cerrado en este caso una función de transferencia es la relación entre la salida que es Y sobre la entrada que es la referencia y aquí vemos que es un sistema clásico de realimentación simplemente será CIMC por G dividido 1 más CIMC por G de la misma forma nosotros podemos obtener la relación entre la perturbación DDS y la salida YDS en este caso el lazo directo sería 1 dividido la realimentación 1 más CIMC por G vamos a suponer que si nosotros tuviéramos otro tipo de perturbación aquí en la entrada esa perturbación se conoce como una perturbación de carga supongamos que la señal que entraría por aquí sería una perturbación Q entonces podríamos también por qué no realizar ese tipo de relación si ustedes están considerando una perturbación de carga y en ese caso simplemente el lazo directo sería pasar por todo el proceso sobre 1 más CIMC por G básicamente es lo mismo sólo que aquí sería por G vamos a manipular aquí entonces nuestras relaciones de funciones de transferencia en lazo cerrado y vamos a desarrollar teniendo en cuenta que ya tenemos aquí la función de transferencia de nuestro controlador IMC comenzamos con la función de transferencia en lazo cerrado y aquí si sustituimos quién es CIMC vamos a sustituir entonces donde está CIMC sería todo esto y aquí simplemente realizando el álgebra de bloques voy a encontrar que la función de transferencia en lazo cerrado de mi sistema sería esta C por G sobre 1 menos C por G tilde más C por G de la misma forma lo puedo realizar en la perturbación sustituyendo CIMC llegamos a esta expresión y desarrollando matemáticamente voy a llegar a la función de transferencia en lazo cerrado con relación a mi perturbación de salida y lo puedo hacer lo mismo también con mi perturbación de carga sustituyendo aquí CIMC y voy a llegar entonces a esta función de transferencia de lazo cerrado que vemos que es exactamente igual a esta perturbación sólo que aquí la estamos multiplicando por la planta o sea por G de S teniendo ahora todas mis relaciones ya me queda fácil comenzar a analizar este controlador IMC y poder saber cómo yo puedo configurar ese C o ese controlador interno de la estructura tenemos aquí entonces nuestra estructura clásica del modelo interno que venía dado por esto y ya aquí tenemos las dos ecuaciones la que me relaciona la referencia con la salida y la que me relaciona la perturbación con la salida qué sucedería si representamos perfectamente nuestro proceso con el modelo miremos que como este es un controlador que utiliza el modelo del sistema dentro del lazo de control vemos que el modelo es G tilde si este G tilde es totalmente igual a la planta real que yo tengo es decir si esto se cumple entonces ustedes van a ver que si G es igual a este G como este es negativo este se va a cancelar con este y lo mismo aquí en la perturbación si G tilde es igual a este G entonces esos dos términos se van a cancelar es decir que para el caso donde eventualmente mi modelo sea perfecto la función de transferencia en lazo cerrado simplemente será C por G y lo mismo en la perturbación será 1 menos C por G es decir en este caso estaríamos como si fuera en lazo abierto y eso es totalmente obvio en la práctica si yo consigo representar totalmente igual a mi planta con G tilde entonces yo no necesito cerrar el lazo pues ya yo sé cómo funciona el sistema y yo simplemente puedo aplicar un sistema en lazo abierto pero obviamente pues en la práctica es muy difícil o por no decir imposible yo poder representar fielmente idénticamente pues mi proceso sin embargo para efectos de análisis vamos a mantenerlo así pero posteriormente veremos que no es necesario pues que el modelo sea totalmente igual al proceso si esto es verdad lo que tenemos aquí entonces para nosotros será muy fácil encontrar quién es C vemos que si yo quiero que la referencia efectivamente siga la salida yo quiero que todo este bloque sea unitario es decir que si yo vuelvo a mi controlador como el inverso de mi modelo y como vemos que G tilde es igual a G entonces aquí efectivamente esta función de transferencia dará 1 o sea toda la referencia que yo coloque aquí la salida la va a seguir perfectamente y en la perturbación vemos que si esto es 1 como lo vimos aquí 1 menos 1 dará 0 que también es lo que yo quiero que toda la perturbación que entre por aquí no se vea reflejado en la salida sin embargo aquí estamos viendo que colocar el controlador como siendo el inverso de la planta esto nos va a traer algunos problemas pero vamos a estudiar esto en detalle a continuación tenemos aquí entonces el controlador el inverso de la planta vamos a manipular mover nuestras referencias recordemos que el proceso que estábamos controlando era este proceso térmico recordamos que ya se había levantado el modelo G tilde que viene dado por esta expresión entonces miremos qué sucede que nosotros aquí estamos diciendo que el controlador es el inverso de la planta si nosotros simplemente invertimos la planta y como en este caso nuestra planta es que un sistema de primer orden entonces si yo hago esa inversión qué está sucediendo aquí miremos que este es un sistema impropio es decir es un sistema que no es implementable como yo sé que es impropio simplemente estoy mirando que aquí el orden del numerador es orden 1 y en el denominador es orden 0 porque no hay ninguna s entonces siempre que el orden del numerador sea mayor al denominador se dice que es un sistema impropio a nivel práctico siempre yo debo garantizar que el sistema sea propio o que sea estrictamente propio es decir si es estrictamente propio el numerador y el denominador tienen el mismo orden pero si es propio entonces indica que el denominador es de un orden mayor al del numerador y esto siempre se debe cumplir para que el sistema sea implementable y en este caso vemos pues que el controlador no es implementable antes de continuar que te está apareciendo este vídeo estás consiguiendo aprender un poco sobre la teoría del control entonces porque no te suscribes en este momento al canal para que sigas contribuyendo a tu formación profesional muy bien entonces simplemente como yo ya tengo mis modelo que representa este proceso térmico que lo tengo aquí recordemos que cuando nosotros hacemos controladores nosotros estamos interesados en establecer una dinámica enlazo cerrado si vemos aquí vemos que este sistema es relativamente lento porque el sistema se va a estabilizar más o menos en 120 segundos y yo obviamente cuando estoy enlazo cerrado pues yo quiero acelerar esa dinámica entonces vamos a incluir ese diseño del controlador dentro de este lazo cerrado del control en este caso vamos a considerar que nosotros queremos que el sistema enlazo cerrado sea un 75% más rápido que la dinámica que yo tengo enlazo abierto esa es una de las ventajas de agregar controladores el poder acelerar las dinámicas de mis procesos si yo quiero entonces que el sistema sea mucho más rápido cuál sería entonces mi objetivo al yo implementar este sistema de control mi objetivo es simplemente llegar a una dinámica parecida a esta que coloque aquí a la dinámica HDS donde tengo una ganancia estática de 1 porque obviamente yo quiero que la ganancia del sistema sea unitaria para que la referencia que yo coloque aquí sea igual a la salida o sea que en otras palabras la temperatura consiga seguir todas las referencias del tipo escalón que yo coloque a la entrada y como yo quiero que sea un 75% más rápido entonces le voy a colocar una constante de tiempo del 7.5 eso sería entonces un 75% mucho más rápido que esta constante de tiempo 30 que tengo aquí por lo tanto yo espero que en lazo cerrado se estabilice mucho más rápido el sistema y aquí obviamente pues el sistema o nuestro proceso real pues tiene un retardo de 2 en este caso el retardo no lo puedo quitar es imposible el retardo que tiene un sistema es una propiedad intrínseca del propio proceso y yo no tengo cómo eliminar ese retardo es decir que obligatoriamente ese retardo siempre va a permanecer ahí entonces ya tengo mi objetivo de control mi objetivo de control es que todo el sistema en lazo cerrado se parezca a esta función de transferencia que tengo aquí cómo yo puedo hacer entonces que mi controlador que lo voy a colocar aquí en C haga los cancelamientos para que al final toda la función de transferencia en lazo cerrado se parezca al objetivo que yo tengo entonces mi controlador simplemente debe incluir el inverso de la planta y debe incluir la dinámica que yo quiero con la que el sistema actúe o se estabilice en este caso yo quiero que él se estabilice un 75% más rápido vemos qué sucedería si yo sustituyo mi controlador aquí vemos que esta era la función de transferencia en lazo cerrado entonces haciendo las sustituciones aquí en C por G vamos a ver que aquí yo tengo el controlador que es C y tengo aquí G que sería toda mi planta G tilde y vemos que si yo hago esto efectivamente voy a obtener mi objetivo que era lo que yo quería que mi sistema se pareciera a este proceso ¿por qué? porque vemos que como en el controlador está cancelando aquí la dinámica lenta en la planta y al igual está cancelando esta ganancia estática y al final pues me está sobrando lo que yo quería o como yo quería que se comportara dicho sistema hasta aquí entonces nos queda claro una de las formas de poder proyectar el controlador IMC sin embargo ya les voy a explicar cuál es la estructura patrón que se sigue cuando queremos proyectar un controlador por modelo interno vamos a mover nuestro controlador y vamos a analizar algo bastante interesante este controlador que acabamos de encontrar vamos a ver que este sistema de IMC Internal Model Control es un sistema que presenta offset nulo es decir que no va a tener error en estado estacionario ¿por qué? vamos a analizar que si el controlador nosotros le aplicamos un límite cuando ese tiende a cero o sea le estamos aplicando el teorema del valor final que por cierto si no has visto el video que tenemos explicando el teorema del valor final dale clic a esta tarjeta pues allí tendrás acceso a dicho video simplemente haciendo las S iguales a cero porque cuando S tiende a cero estamos en bajas frecuencias es decir cuando el tiempo tiende hacia infinito porque sabemos que si estimulamos este proceso y lo dejamos mucho tiempo el sistema ya se va a estacionar entonces eso es lo que quiere decir el teorema del valor final cuando S tiende a cero simplemente como ya habíamos visto que era el inverso de la planta es 1 sobre G evaluado en el instante cero o sea en el estado estacionario y vemos que aquí entonces nosotros en el estado estacionario es decir después de haber por ejemplo calentado esta resistencia y haberla dejado en un punto fijo obviamente la temperatura al interior de este tanque se va a estabilizar es decir ya el retardo habrá pasado entonces ya el retardo o este exponencial ya no existirá este volverá a uno ya la constante de tiempo ya habrá pasado ya estaría en estado estacionario entonces la S sería cero entonces simplemente me quedaría el 2 estaríamos en la ganancia estática es decir que cuando S tiende a cero el controlador sería el inverso de la ganancia estática o sea sería un medio ahora miremos que si nosotros sustituimos aquí en la ecuación del lazo cerrado suponiendo que G es igual a G tilde vemos que en el estado estacionario o sea cuando ya ha pasado muchísimo tiempo y el sistema se ha estacionado vemos que aquí sería c de cero sería 1 sobre G de cero este se cancela con este o sea sería un medio por 2 y esto me daría 1 vemos entonces que al dar 1 tenemos offset nulo porque todo lo que coloque en la referencia pues la salida lo va a seguir también lo podemos observar de la siguiente manera recordamos que era la ecuación del controlador IMC que era esta de aquí si nosotros sustituimos entonces este controlador para el ejemplo en particular que tenemos aquí coloco esto aquí vemos que aquí C por G recordamos que nos daba nuestro objetivo que era E a la menos 2S sobre 7.5S más 1 simplemente multiplican esos dos términos y aquí organizando los términos entonces me va a quedar que el controlador CIMC es esto nuevamente si aplico por ejemplo el teorema del valor final cuando S tiende a cero que es cuando el sistema ya está estacionado miramos que el denominador de este controlador se volverá a cero si vemos aquí el S si el S es cero solo queda el 1 y si aquí este S es cero E a la cero dará 1 entonces 1 menos 1 va a dar cero y cero por 2 pues va a dar cero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos en el controlador un denominador cero? simplemente que el controlador tiene ganancia infinita por lo tanto él va a conseguir seguir la referencia que nosotros le coloquemos aquí en R y también cuando el controlador tiene ganancia infinita va a conseguir rechazar todos los posibles disturbios que entren al lazo de control y observemos eso entonces si esto tiene offset nulo entonces vamos a conseguir rechazar todos los disturbios o perturbaciones recordamos que esta era la ecuación que teníamos del sistema observado de la señal de perturbación si sustituimos esto de aquí ya sabemos que nos da nuestro objetivo que es simplemente sustituyendo estas dos funciones de transferencia vamos a llegar a esto y de aquí si nuevamente evaluamos cuando el tiempo va infinito es decir cuando S es igual a cero dejamos que el sistema se estacione vamos a ver que si este vale cero y este vale cero entonces aquí será un 1 y aquí será un 1 o sea que básicamente todo esto tiende a 1 y 1 menos 1 me va a dar cero o sea que esta estructura IMC efectivamente me rechaza los disturbios vamos a modificar aquí nuestro sistema y en este caso vamos a ver paso a paso entonces cuál sería el procedimiento que debemos seguir si nosotros deseamos implementar un control IMC el primer paso que debemos hacer es simplemente separar el proceso que tenemos en este caso nuestro G tilde en dos partes una será G tilde más y la otra será G tilde menos donde G tilde más va a contener todos los términos que yo no puedo invertir ¿cuáles son esos términos? por ejemplo retardos de tiempo ceros de fase no mínima recordemos que como vamos a hacer el inverso aquí 1 sobre G tilde ¿qué pasaría si G tilde tuviera ceros de fase no mínima? es decir ceros inestables los ceros se van a volver polos y el tener un polio positivo entonces se va a volver inestable entonces por eso no podemos invertir esos ceros de fase no mínima y eso los vamos a guardar en G positivo en G más y siempre ese G más debemos garantizar que la ganancia en estado estable sea 1 es decir que si nosotros aplicamos el límite cuando S tiende a 0 tiene que dar 1 y por último aquí en G tilde menos vamos a colocar lo restante de nuestra modelo que efectivamente sea invertible en este ejemplo que tenemos en particular miramos que G más la parte no invertible será nuestro retardo que es E a la menos 2S miremos que él tiene una ganancia estática de 1 porque si volvemos S igual a 0 pues aquí nos va a dar 1 y en G negativo pues tenemos lo que sí es invertible es simplemente aquí la ganancia y aquí el 30S más 1 simplemente un sistema de primer orden una vez hemos visto cuál es el primer paso como segunda etapa entonces la ecuación del controlador que habíamos calculado pues va a quedar de la siguiente manera recordemos que para este sistema volviendo al ejemplo teníamos el siguiente controlador que ya vimos que simplemente pues estaba además de invertir la planta le estaba adicionando los parámetros de diseño pero vamos a entender por qué lo hicimos así si miramos aquí este controlador yo lo puedo simplemente separar en una parte que sería esta parcela que es el inverso de la planta y adicionalmente estamos multiplicando por esta función de transferencia que hace alusión al parámetro de diseño si vemos eso entonces yo lo puedo representar así simplemente sería 1 sobre G tilde negativo ds recordamos que G tilde negativo es toda la parte que yo podía invertir que habíamos visto en la etapa anterior y esta otra parte que era la etapa del diseño yo la puedo sustituir por un fds ese fds es simplemente un filtro y la formulación de ese filtro usualmente se usa de la siguiente forma el filtro fds es 1 sobre lambda s más 1 todo eso elevado a la n entonces esto es un parámetro de diseño donde los parámetros lambda y n son elegidos de tal forma que garantice que efectivamente el controlador c sea adecuado o sea implementable lambda para nuestro ejemplo fue 7.5 y n para nuestro ejemplo pues fue 1 con eso fue suficiente para que el controlador fuera implementable porque ahora ya es un controlador estrictamente propio donde vemos que el numerador es de orden 1 y el denominador también es de orden 1 nosotros siempre debemos garantizar que sea estrictamente propio o por lo menos que el denominador sea un orden mayor que el numerador y ese es el objetivo que va a cumplir este filtro f ese entonces sería el segundo paso que tenemos para construir nuestro control IMC y por último caso sea necesario el control IMC puede invertirse en un control equivalente para efectos de implementación es decir que podríamos llevar toda esta representación nuevamente a la representación de control equivalente moviendo este bloque para aquí únicamente para que quede en un lazo clásico de control en caso tal de que donde ustedes lo vayan a implementar pues únicamente acepte parámetros en la forma estándar bueno esto entonces vimos como pudimos crear nuestro controlador IMC control por modelo interno para esta caldera a continuación les dejo entonces la bibliografía que usé inicialmente pues los autores García y Morari fueron los que trajeron a colación este controlador en este artículo de Internal Model Control a partir del trabajo de ellos se popularizó este controlador también utilicé el libro de Huguenaki y Ray que me sirvió también como base para la explicación de este video sin embargo vamos a hacer un siguiente video donde vamos a explicar cómo podemos tomar este control control IMC y lo podemos transformar en un controlador PID es decir hacemos todos los cálculos que hacemos para el IMC y lo vamos a enmascarar en un controlador PID déjame en los comentarios si deseas que haga dicho video en caso que lo haga te lo voy a dejar en esta tarjeta que está apareciendo aquí encima en este momento una vez que ya sabemos cómo crear el control IMC vamos a ponerlo en práctica vámonos para Simulink y vamos a simular este proceso térmico que acabamos de hacer muy bien estamos aquí en Simulink donde vamos a poner en prueba nuestro controlador IMC nuevamente tenemos aquí nuestro controlador que habíamos visto que era 30S más 1 que multiplica a 2 por 7.5 más 1 haciendo el producto entonces en el denominador queda 15S más 1 aquí tenemos nuestra planta que simplemente pues yo puse la ganancia aparte no es necesaria la pueden poner aquí dentro de este Transfer Function pero yo la puse aparte simplemente para mostrarles algo a continuación tenemos aquí el Transfer Delight o el retardo de nuestra planta entonces este aquí sería el proceso real y aquí tenemos el modelo que simplemente pues es la parte dinámica y el retardo saben que tengo un curso de Simulink desde cero donde les explico a hacer todos estos controladores en Simulink y les explico también cómo hacer muchos modelos dentro del Simulink este es el link para el que quiera hacer el curso y de la misma forma se los voy a dejar en esta tarjeta si están interesados en aprender Simulink desde cero se le inyecta un escalón y efectivamente nosotros por diseño habíamos dicho que él se debe estacionar en 7.5x4 más o menos en 30 segundos entonces aquí un poco con el retardo más o menos por aquí en 30 segundos aquí más o menos ya está entrando al estacionario vemos que efectivamente es un sistema que sigue la referencia aquí la perturbación en D se la ingresamos al minuto 60 vemos que cómo se inyecta la perturbación y ella nuevamente es rechazada y la señal vuelve nuevamente a la referencia aquí abajo vemos la acción de control U que en este caso pues vemos que es una acción relativamente suave como máximo pico llega hasta 2 y luego se estabiliza y aquí nuevamente cuando ingresa la perturbación pues el controlador actúa para rechazar la perturbación miramos que en este caso nuestro modelo es totalmente igual a nuestra planta habíamos visto en la teoría que cuando el modelo era igual a la planta es como si tuviéramos el sistema en lazo abierto entonces si yo por ejemplo dejo este sistema en lazo abierto es decir elimino aquí la realimentación vemos que por cumplirse que mi modelo es totalmente igual a la planta real el sistema debe seguir la referencia exceptuando aquí obviamente ya en el disturbio donde la respuesta entonces va a diferir de mi modelo pero miremos que aquí en lazo abierto si le doy simular vemos que efectivamente pues el sistema va a llegar a la referencia perfectamente solo aquí en el disturbio ya si el sistema no se está realimentando y no está viendo que ya es diferente por causa de este disturbio comprobando entonces cómo funciona el controlador IMC y vemos que esta realimentación únicamente va a aparecer aquí cuando efectivamente este modelo sea totalmente diferente a la planta vamos a comprobarlo aquí vamos a ponerle por ejemplo a nuestra planta real una ganancia de 3 totalmente diferente al modelo miremos que el modelo tiene una ganancia de 2 vemos que si le damos simular perfectamente tiene que controlar y en este caso a pesar de que el modelo no es perfecto pues aquí va a haber esa diferencia entre la planta real y el modelo por eso es que se hace esa resta aquí va a haber una diferencia y esa diferencia es la que se está realimentando al controlador y vemos que efectivamente pues el controlador a pesar de que el modelo no es igual consigue controlar el sistema y también consigue claro rechazar los disturbios o perturbaciones por lo tanto suscríbete a este canal si quieres continuar aprendiendo más sobre la teoría del control te invito a que continúes viendo nuestro curso de control realimentado y que te matricules a nuestro curso de Simulink para que implementes todos tus controladores nos vemos en la siguiente clase hasta luego gracias 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 ¡Gracias!